...para aportar por un proyecto que ha ido creciendo poco a poco. Una representación de nuestro tejido productivo en el que confiamos para mejorar el futuro de todos, hoy está aquí presente. Por eso, hoy con este premio hemos querido reconocer el esfuerzo que todos vosotros estéis realizando para mejorar el bienestar social, el bienestar económico y el bienestar ambiental de la provincia de Málaga. Se ha valorado la existencia de códigos éticos y de códigos de conducta, tales como la implantación de las distintas políticas y acciones en torno a los planes de igualdad, programas de mantenimiento y calidad a través del empleo.